Queridos amigos, hoy te voy a traer los miedos del nene. El nene, por supuesto, es el miembro viril. Y los miedos que siente el nene, los miedos que siente el nene cuando se le abre la puerta de la vagina. Vos sabés bien que el primer miedo que se siente es el miedo a tener ejaculación precoz, a repetir el síntoma y dejar frustrada a la mujer. Vos sabés bien que ese miedo no es bueno. También he descubierto un miedo nuevo, que es el miedo a perder la erección. Muchos varones terminan rápido, se apuran, porque sienten que pierden la erección y entonces antes de perder la erección prefieren ejacular. Sí, el nene tiene muchos miedos. Tiene miedo a ser engañado, tiene miedo a ser traicionado y naturalmente tiene miedo a ser abandonado. Pero el miedo más profundo que tiene es a no tener cura. Y él no sabe que hace 5.000 años que se viene curando la ejaculación precoz en China, en la India, con el Tao, con el Tantra, con el Careza. Él no sabe que todos los miedos que tiene cuando abre la puerta de la vagina se borran con la magia del Pranayama, con la ciencia del Pranayama, con el saber milenario que sólo un maestro te puede enseñar. No.